Creo que siempre anima a hacer lo mismo de lo que a los visitantes, a proponer buen fútbol y a ganar, que es lo importante. Pienso que la actitud en los últimos partidos ha sido muy buena, hemos sacado puntos importantes y estamos retomando lo que nosotros hacemos, lo que nosotros jugamos y ese espíritu de ganar siempre de equipo. Jugué los partidos completos, eso me ha servido mucho para generar confianza en mí, para poder aportarle un poco más al equipo en esa zona de recuperación. En lo personal, contento, contento porque creo que el fútbol es de merecimientos, pero por ahí siempre he estado ahí, siempre las ocasiones que he entrado, he actuado, siempre he tenido la buena presentación, entonces creo que por ahí ese partido va a ser la excepción. Creo que sí, una vez que uno coja confianza aquí en este equipo como es el Once Calda, beneficia bien también a uno y al equipo. Creo que el técnico me está dando la confianza de desempeñarme así y tratar de aportar lo mío para bien del equipo.